La lucha que llevamos en aquellos lares Supongo que acá debe aparecer algo parecido Así que... Eva ¿No? Qué suerte que tienen Al que madruga y padece A ese me le dicen peón Al que cómodo enriquece suelen llamarle patrón El señor se anda quejando De que la renta no alcanza Pa' cambiar el importado Siempre le suebra finanza Pascando pues esta idea Me lo inquieto como potro Si soy yo el nacido y criado Porque la tierra es del otro Mi abuelo con unos vinos Gritaba viva Pero yo Grito viva los sin tierra Y la gran revolución Todo vuelve en este mundo Pues el mundo es un corral Hay el bien quien hace el bien Hay el mal quien hace el mal Alpargatitas de carpinchos Y en chatas descomunales Anden el diablo de carancho Meta saquear los nidales Igual que una cascabel Lo delata el zonajero Que ese no es hombre de campo Ese tipo es un sojero Con un malón de abogados En un segundo te arrasa Y un campesino se queda Sin entender bien que pasa Desde el cementoso ombligo De la grande capital De esa loca Desmonta fumiga Y no pisa ni un guadal Señores de la sociedad rural Desde Julio a Roca y Mitre Saqueadores Asesinos La misma historia La misma historia Hoy repiten así Que me chupo huevos Y en mi decir los ofendo Ellos envenenan gente Pa' obtener más dividendos Sabiendo doy este golpe bajo Panfletario y visceral Mas no me late Ponerme en profundo Y mucho menos Y mucho menos En intelectual No protesto Porque moda Ni busco Lo obsecuente Aplauso Canto Porque de la tierra Siento el maternal abrazo En ella Crio mis hijos En ella Tengo mi guarida No es raro Que si la ultrajansalte Como leche hervida Ya no creo Remeritas Ni en discursiar Grandes cosas Creo En el hombre callado Y con las manos Callosas En el abreva mi canto Mi copla escucha Y aprende Porque cuando habla Un campesino La voz La voz del monte Se enciende Y ahorita ya me voy yendo Como chancho Pa' el chiquero Pero antes de despedirme Algo más Decirte quiero Ni de ilustres apellidos Ni de quien pueda pagarla La tierra De quien la lucha Y la siente Hasta sangrarla La barricol La Monsanto La aceitera General de esa Yo pido que de mi patria Se vayan Las mierdas Tan chiquita La arrogancia De un hacendado Porteño Alambrar Tres cuartos Y cierra Creerse De todo El dueño Ahí viene Copopadora Con la justicia La queña A voltear El rancho Humilde De una gente Lugareña Pero el pudiente No sabe Chala Y lo que Sabo yo Si hay caer fácil Un pino Pero un algarro No Yo supe Que una goñita Saco Carpiendo Gigante Que viva La extraña Ramón Alaya Ramón A busca Amante Gracias Gracias Gracias.